La pensión de invalidez a un joven con esquizofrenia paranoide Desde sus 12 años, debido a sus trastornos psicóticos, de ansiedad y de dependencia por el uso de sustancias psicoactivas, tuvo que ser hospitalizado en varias oportunidades. Cuando cumplió la mayoría de edad, inició su vida laboral formal, pero se le dificultó conseguir un nuevo trabajo, por lo cual a sus 20 años, en 2012, su mamá lo contrató como mensajero y comenzó a cotizar a su seguridad social por un año. Luego, el joven realizó varios oficios informales que le permitieron obtener ingresos y seguir aportando como trabajador independiente a salud y pensión. En diciembre de 2015, el joven fue evaluado y calificado con una pérdida de capacidad laboral del 60.5% por esquizofrenia paranoide, una enfermedad crónica congénita de origen común. Así fue como en diciembre de 2016, tras una crisis, dejó de trabajar y le pidió a la administradora de pensiones que le reconociera su pensión de invalidez, pero se la negaron. A juicio de la entidad, no había cumplido con el requisito de 50 semanas cotizadas, tres años antes de que se estructurara su invalidez, pues eso sucedió cuando él tenía 12 años y obviamente todavía no se encontraba trabajando ni estaba afiliado. En primera y en segunda instancia, los jueces ordenaron pagarle la prestación, decisión que fue confirmada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. La Corte recordó que cuando se trata de afiliados con una enfermedad crónica, congénita o degenerativa, que le lleve a perder su capacidad laboral en más de un 50%, se deben tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la estructuración, sufragadas mientras permanezca su capacidad laboral. En este sentido, el requisito de 50 semanas cotizadas se puede contabilizar tres años antes de la fecha de calificación del estado de invalidez, la fecha de solicitud del reconocimiento pensional, la fecha de la última cotización realizada. En el caso evaluado, no hay duda de que el joven padece de una enfermedad mental crónica y progresiva por la que perdió su capacidad laboral en más de un 50% y que aportó al sistema entre enero de 2012 y hasta diciembre de 2016 debido a su trabajo. En este sentido, las 50 semanas sí se podían contabilizar, no desde que se estructuró sin validez a los 12 años, sino cuando hizo la última cotización al sistema, en diciembre del 2016, tiempo para el cual ajustaba en los últimos tres años 154 semanas cotizadas. Es decir, muchas más de las que le exige la ley para recibir una pensión de invalidez.